A ver, chaval, que te digo una cosa. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? ¿Usted cree? Sí, sí, eres bueno, muy bueno. Se te ve que lo llevas en la sangre. ¿Han arreglado el turbo de la moto? Que sí, coño, no se ha pesado. ¿Seguro? Mira que como vuelvo a pasar... Vamos, mi padre... Tú conocías a tus padres cuando era niño. Qué bueno era, ¿eh? Muy bueno. ¿Te acuerdas el número de la puerta? Sí, claro, el número de la puerta. ¿Estuviste anoche con mi mujer? ¿Qué? Es cuando llegué, no estaba en la cama. Me dijeron que había estado con ella, igual sabía dónde estaba. No la vi. No la vi. O sea, no sé dónde es. Yo estaba haciendo unas cosas. A lo mejor me crucé con ella, pero no me acuerdo. Javier. Javier te llama, ¿no? Mira, Natalia es la mujer de mi vida, ¿entiendes? Y yo por ella estaré dispuesto a todo. A todo, Javier. Javier. ¿Eh? Yo a veces pierdo el control porque bebo demasiado. Bueno. Yo no soy una mala persona, Javier. Y a Natalia la quiero de verdad. Amor verdadero. ¿Verdadero? Amor verdadero, Javier. Os toca. Adelante. No. ¿No? Bueno. Adelante. Gracias.